¿Hay brujería? Revelan toda la simbología esotérica en Cactus de Belinda y su significado oculto. Belinda regresó a la música con una canción dedicada a su ex novio Christian Nodal, uno de los cantantes más exitosos del regional mexicano. Ante los medios y las redes sociales, todo parecía miel sobre hojuelas, sin embargo, el cuento de hadas terminó por romperse en una tormentosa lluvia de declaraciones de Nodal hacia Belinda. La cantante guardó silencio hasta ahora. Belinda lo logró una vez más. La princesa del pop estrenó Cactus en el video y sencillo que marcan su regreso a la música, y con ello no solo se impuso como la principal tendencia en redes sociales, Belinda está arrastrando y ya le quitó el puesto número uno al dueto de su ex novio Christian Nodal, con peso pluma, la intención, y su contenido ha sido ampliamente analizado por fanáticos y medios de comunicación. Las referencias a Christian Nodal son claras. El tatuaje de los ojos de Belinda en el pecho del modelo del video, las Coca-Colas, aludiendo a que el cantante declaró que su ex novia se sentía la última Coca-Cola del desierto. La soledad de Belinda tras el fracaso amoroso y la letra de reclamo contra el que alguna vez fuese prometido, pero el video de Cactus está cargado de símbolos que van más allá de lo evidente. Belinda inundó de una carga esotérica el material de su nuevo sencillo, y un usuario de X que practica el ocultismo, el tarot, y ofrece consultas espirituales, desveló la semiótica de todo. El usuario Arael analizó los símbolos esotéricos en el video de Cactus de Belinda, y esto fue lo que encontró. En los ojos de la cabra que aparece al principio, está reflejada la constelación de Capricornio, signo zodiacal de Christian Nodal. Durante las tomas en el auto verde, Belinda hace referencia a que ella tenía las riendas en su romance con Christian Nodal. El color del vehículo hace referencia a que la relación era tóxica o dañina. Quizá uno de los símbolos más fuertes y reveladores de Cactus es el momento en que vemos a Belinda rodeada de un círculo que primero es de paja, luego se transforma en fuego verde cuando está con su pareja, y al final aparece ella sola vestida de novia, haciendo referencia al compromiso roto con Nodal. Estas tomas significan que Belinda sanó su relación no solo de manera psicológica, sino también espiritual. La cantante habría acudido con algún brujo o hechicero para una limpia tras el truene con Christian. Al final del video, las espinas en el cuerpo de Belinda floreciendo a la luz de la luna simbolizan esa purificación que ella pasó tras atravesar el dolor de la pérdida. Pero en realidad, ¿Belinda tiene una relación con la brujería? Aunque no lo ha declarado de forma pública, se sabe que Belinda tiene una cercanía con el esoterismo, nos dejó ver a esta afición cuando dirigió la sinvergüenza. El video de su entonces novio, Nodal, en el que se aprecia que la protagonista le hace una especie de brujería o amarre a su ser amado. Al final del video hay una cita que es muy clara hacia las creencias de Belinda. El espíritu de la bruja está orientado a quemar el alma del amado. Si has llegado al final de este video, te invito a que te suscribas y lo compartas.